Tu Palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, lo creemos, que hay libertad en esta palabra, para que tu sierva bendiga tu Palabra, para nosotros recibirla, atesorarla y hacerla, Señor. Gracias, amado mío. Recibe el gloria de esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya, a su nombre, 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 a nombre de Cristo. ¿Cuánto está enseguida de darme al nombre del Señor? ¿Cuánto se denece en la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es plenitud de gozo. Y no puede estar trinta un corazón que ha conocido a Dios. Hay guerra, hay batalla, pero la victoria es nuestra, si no, es malo. Bendito a ser Señor. Así que en esta noche, aleluya, a verle a Dios conmúdilo. Bendito a ser Señor. Que usted sabía, cuando usted entra a un cemiterio, usted va a ver gente de vuelta, usted no va a ver a nadie adorando ni va a escuchar ruidos. Pero la iglesia de Dios es támica sobre la pata de la tierra. Por eso me deciré, mamá, que tanto de Dios con su alabanza, siempre estará de contigo en mi casa. Bendito a ser Señor. Aleluya. Es que está en dos anoches para mí, aquí es un privilegio estar desde la República Dominicana, en esta casa. Bendito a ser Señor. Créame. Anoche fuimos a la iglesia y me sentí aquí como en mi casa, y aquí también me siento como en mi casa. Bendito a ser Señor. Aleluya. A ver, hermanos de Dios, que sabemos que en cada parte del país, aleluya, que es un puerto entero, hay hombres y mujeres que están guardándose para el Señor. Aleluya. Y en esta noche vamos a hablar, ya usted escuchó mi nombre, reporto al nombre de Eberi Montero de Martínez, y estoy en junto a mi esposo en la iglesia, Evangelica Pentecostal, Hebreo 13, 8, viviendo en la senda antiguo, en la República Dominicana. Bendito a ser Señor. En esta noche ando con mi hija, pues, y te la vamos a Dios para siempre, y está ahí. Bendito a ser Señor. Pero vamos a adorar. Aleluya. Y luego que adoremos en tocha, vamos a ministrar la palabra de Dios. Vamos a adorar. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios. Odeoce nuestro Dios. Dios le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto, Dios le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto, lo que se puede levantar, hay que mantenerlo atiendo, lo que se puede levantar, hay que mantenerlo atiendo. Moisés le preguntó, de cómo se hace eso, Moisés le preguntó, de cómo se hace eso. Y yo va a decir, que allá arriba de lo alto, Dios le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto, Dios le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto, Dios le dijo a Moisés. ¡Aleluya. 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 ¡Venga! 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 el diagnóstico médico queda a un lado, ahora, recibe un milagre en el nombre de Jesús, ay, a la sol, va a dar de mi gracias, caiga a la sol, a ver que está en tus manos, Dios en Dios, cuando se levanta el mar y los vientos suplen, se va a levantar una generación de la tratornada del reino de las viviendas, ay, a la sol, va a dar de mi gracias, caiga a la mar y los vientos suplen, la que más suplica queda en el nombre de Jesús, que no es la batalla que se iba a la choma, la que más suplica queda en el nombre de Jesús, el no avanza, el no avanza, no es una generación en esta casa, gloria protestina de blanco con la armadura, gloria papá, lo avanza, hay una presencia fuerte aquí, que toca a conversation en 10 lados, y me dice el Señor que están escuchando mis tiernos, siempre estoy ahí, lahi, a la lllave de believers, que su fidelidad está siendo escuchada en los aires ¿sabes por qué? porque no habla la vida siendo libertada pero las penadas están volvando los corazones el Señor está sellando la palabra en los aires Dios mío, el Señor, el alma fuerte no cae, no cae, no cae Dios mío veo una espada de fuego en medio del culto y cuando tomo esa espada de fuego tengo una señal de arriba que esa espada de fuego no ha cumplido todo el mundo ¡Vaya, chame acá! ¡Los carudas! ¡Los carudas! ¡Los carudas! ¡Los carudas! ¿Quieres sacar el dedo así? te voy a bautizar en lengua pero amándete que lo que corta no es cualquier cosa está siendo atacado hasta el sueño perseguida ¡Aguas! ¡Los carudas! ¡Los carudas! ¡Los carudas! ¡Los carudas! hay sentencia de muerte para ti ¡Los carudas! ¡Que el diablo se ha levantado con gloria a Dios pero mientras te bajo la sala del que te guarda nada te podrás al frente porque en el trono de tu habitación hay los ángeles con espuma de ser verdad Te voy a sacar a la nación de policantes para la una. No me cuesta la esposa. Ayosada, me da la vacuna. Sssh. No, 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 no. No, 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 no. Sssh. Sssh. Ven, ven, ven. Sssh. Esto es un espíritu de depresión hablando. Ya no podemos detenerla. No podemos dejar que se levante. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Hay dos florillas de bronce. De florillas. Manasco mi caio de la vaca. El espíritu santo es el que está abrazando gente. Miren esa, esa mujer que está allá. Traeme la pide. Dios mismo sacudirá a alguien en esta noche. No te sientas sola, tú no estás sola, claro que no estás sola, hay alguien que cambia contigo. Sabes que cuando entras te viene una cabra que lo gritaba. Él sí te ama y viviste en esta tierra con un propósito. Venga, abraza, me la ven, 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 ven. Ay, 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 ay. Abraza, 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 abro, leito, se viene, enoja, que siempre hay una violencia fuerte en los aires. Es que yo vine a hablar a ministerios aquí que no pueden estar tranquilos con lo que Dios nos quiere hacer aquí, nos vamos a ver con aquel ministerio de guerra, aquel que me naciona, aquel que me quede revelado en sueño, lo que venga, pastor. Me encanta tu humildad, dice el Señor, alabanza a Dios. Y agotando, mueren caigando, porque sabes, cuando Dios está hablando, te atoló. Dios, tú, 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 tú en busca tu anana nada más más colina más poder, más presencia más presencia, ella empezará a me dar muchas cosas, quiero creer Dios, Dios mío eres un milagro de Dios el diablo intentó mandarme muchas veces pero no pudo, porque Dios me ha presentado con un propósito busca tu anana nada más siento un fuego que sale de mi cuerpo fuerte se atriba el lenguador de guerra se atriba el lenguador de guerra hoy llegó mi cuadro de guerra y algo se rompió en el mundo espiritual lo que quisiera que sucediera y lo que sucedió era mociendo ay, 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 ya está pasando en esta noche Dios mío que te queda a tu lado dile, yo estoy contigo en el reino yo estoy contigo en el reino y lo que dice que guarantee el reino para qué me da como se va ahora oh se queda y va acá oh recibe el indio o traiga la zona oh requendo a la masa oh 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 y en lugar no me sé dica no lavan a su estómago en el bosque en el bosque aleluya aleluya mire yo estoy contigo si yo estoy contigo dile aunque yo esté al centro del cuerpo dile que estoy presente en el espíritu dile recuerda que hay madrugadas y le recuerda que hay madrugada donde el espíritu me ha puesto a interceder por ti y a veces no sé ni por qué pero el espíritu santo me dice clama por ella clama por ella clama por ella y cuando empiezas a clamar por ella de inmediato dios mío mi alma te adoré en esta hora algo está pasando en esta luz aleluya 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 ojalá aleluya oh gloria al señor mira algo creo en diferentes lugares predicando la palabra del señor a ti mismo estoy enfrente de tu Dios tienes un propósito grande de parte de Dios y el diablo y los demonios se han reunido para que no se cumple el propósito pero tú no eres cualquier cosa eres un maestro puesto en la mano del señor para redaludir para indelizar tienes un don de ciencia y un don de conocimiento el conocimiento es conocer la palabra y la ciencia y la sabiduría es poner en práctica lo que ya tú sabes así que vamos así que vamos a accionar lo que tienes de parte de Dios y no tengas miedo lo que Dios te revela es solo en tu barrio sea dura la palabra lo que Dios pone en ti lo que Dios te revela en sueños es un mismo hablará porque no puede acontecer de nada sin que antes Dios te lo revela y el diablo muchas veces intentó matarte pero no pudo porque hay un selvo que dice propiedad de Cristo y mientras Él esté en tu barca no hay nada ni nadie que pueda desconectarte de la fuente pero hay cosas que Dios va a ordenar hay cosas en ti que Dios va a sacar porque Dios te quiere 100% conforme a lo que Él ha diseñado para ti muchas cosas Dios tiene para ti porque verdaderamente te ama de manera sobrenatural aleluya santo es el Señor aleluya levanta tu mano santo es el Señor aleluya saben que piden el hermano que está a tu lado Dios es bueno dile Dios es bueno hay momentos en nuestra vista que pensamos que Dios no está aleluya al control de la situación pero si Él está para dar una determinación o una determinación de que verdaderamente si Él permitió mi tuve en tu vida es porque Él sabe que tú puedes y Dios me ha dado una palabra para ministrar en esta casa en esta luz y no la puedo a su nombre a su nombre amados se mueven ocurren milagros extraordinarios bendito sea el Señor aleluya aleluya mi alma te adora no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre damos gloria aleluya santo conocí y antes que naciese te santifiqué te dijo el profeta a las naciones y yo dije ah ah Señor Jehová es aquí no sé hablar porque soy mí y me dijo Jehová no diga soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú irá todo lo que te envíes Padre gracias por tu palabra Padre tu palabra son fieles son verdaderos Padre tu palabra son laos para nuestro bien Padre ya son un pleno de nuestro camino Padre ya son la que nos guían la que nos conduce en Señor Padre damos el de nuevo para ministrar para enseñar tu palabra en esta noche Padre te pido que así como tu presencia está en medio nuestro Padre se siga moviendo de bandera sobrenatural Padre que Tom Vaquer pueda ser impactado por una palabra en esta noche y que sea un hermano que se encuentra caído entonces en esta noche pueda ser levantado si hay uno Dios mío que se encuentra sin fuerza Padre tú multiplica la fuerza del que no tiene ninguna Padre esta noche glorificate como lo estamos haciendo de manera sobrenatural en esta noche Amén quiero dedicar con el tema en esta noche quiero que le agarre mi mano al hermano que está a tu lado y le diga el tema del mensaje quien fue que te habló quien fue que te habló quien fue que te habló porque es posible que a usted se ha enviado por un hombre a hacer algo y usted en un momento determinado se le cuide porque fue un hombre hermano que le dio esta palabra o lo envió a hacer algo todo el día que no hay algo sobrenatural cuando Dios volvía a hacer una misión Dios se queda tranquilo y tampoco lo demonio todo va a empezar aleluya a fluir cuando Dios te delega la responsabilidad usted debe entender que el hombre no va a tener la máquina que Dios no hable usted debe entender que mientras usted está tranquilo y Dios no ha hablado todo estará bien pero cuando Dios habla se va a levantar en tu infierno se va a levantar en tu infierno de la palabra que Dios ha depositado en ti heredas heredas el profeta de Dios un profeta que padeció con las palabras que Dios le había venegado heredas un hombre que cuando Dios lo enviaba a un rey o a una ciudad en causa de la palabra el Dios y su perio y por causa de las palabras que Dios le daba tenía a la vez se dio mucho levantamiento pero aún así que le día no callaba el mensaje pero aún así que le día mantenía esa integridad delante de Dios pero aún así que le día sabía que no había enviado y sabía que no había le había hablado el problema de gente pastora es que están diciendo que Dios había hablado que Dios y Dios había enviado ni tampoco que le había hablado cuando Dios te envío Él te resbala y cuando tú llevas una palabra de muerte de Dios va a dar un cumplimiento porque fue Dios que habla ella no puede entender como hay gente que me esperan decir a mí que Dios lo envió y la palabra que trae no trae la fuerza ni tampoco trae la guerra si no pregúnteselo a Joná que Dios lo mandó a mí y me entregó contra ellos una palabra y salió corriendo pero ¿para dónde nosotros quedamos condenos de la presencia de Dios si se hubieran elevado con una aleluya abundante y si se descendiera de lo más profundo de tanto que quiere estar no le dirá de la presencia de Dios pero ¿saben qué está pasando pastor? que hay unos guerreros que se han desagado hay unos guerreros que se han puesto tranquilos y ya entienden que no no pueden hacer nada pero yo vine a decirle a alguien que es que tú como guerrero Dios te dio una palabra para que le impactas a las naciones y hasta que tú no veas el cumplimiento de ella al diablo que te tiene que soportar otra vez más al diablo que te soporte otro tiempo más porque la palabra que Dios determinó para tu vida no se ha cumplido todavía aleluya a Dios te ha dado la gloria a veces hay hermanos que Dios le habla y ellos dicen no parece que me voy a morir porque me duele demasiado la cabeza otros dicen wow pero me duele la espalda me duele el pecho será que me voy a morir no te vas a morir porque lo que Dios promete lo cumple me duele el pecho que le diga le digo mira que le diga no digas que tú eres un niño porque antes de que te formaste la pierna tú no has de estar tú como Dios te conocí me duele que tú nacieras que Dios te había certificado y te había enviado como profeta a las naciones es decir que Dios aleluya ha delegado una responsabilidad en tu madre antes de tu nacimiento aleluya a veces no sé porque el pueblo se duerda porque el pueblo se asusta había mucha gente asustada porque estaba el COVID-19 estaban asustados ya ven que querían salir a las calles pero hay gente que se cuidaba del COVID-19 pero nunca se cuidaba del pecado que era una enfermedad agrada aleluya que puede dañar el alma bendito sea Jesús y aún así con tantas cosas que atravesó el mundo entero Dios seguía guardando su unido y él tenía una reserva aquí en Colombia para que siga el diablo que en una parte en un rinconcito del mundo había gente que estaba de rodilla y que también en la República Dominicana había rodillas que también estaban delante de Dios aleluya y cuando el pueblo se une en acción no hay ataque no hay demonios no hay guerra que detarda la iglesia de Cristo la Biblia dice que las muertas del ave no van a prevalecer contra los otros es que esto de hacer tu mano una estrategia de guerra solamente tú necesitas usarla solamente necesitas usarla hágaselo levanta su mano levanta su mano porque está moviendo su espada y cuando usted mueve su espada está desenvainada los demonios dicen wow pero me pasa guay hermano miren no no hay cosa tan tan fuerte pastora Jamie que tú lia al diablo y cuando te viene el culto yo le alabo el lunes gozando y dice pero en qué lo que está pasando y eso ahí cuando yo me mandé el pastor y le digo mira Dios escúchale que te diga decir mi alabanza no depende de la libertad de mi ánimo mi alabanza no depende de mi ánimo mi alabanza cuando me mando de mi ánimo y empiezo a clamar pues Dios me escucha ya está bueno mis hermanos no podemos estar teniendo excusas porque Geremia dijo yo solo soy un niño y yo no sé hablar muchos de nosotros pastora decimos muchas veces wow cómo me vas a llevar a predicar a la república dominicana pues yo no tengo esa unción que quizás tienen los dominicanos que cuando cogen el micrófono es una gloria eso es algo que se mueve oh gloria a Dios la presencia se mueve pues déjame decirte oh gloria a Dios que aunque tú lo prediques como nosotros cuando te paras en un escenario y dices gloria a Dios hay alabores que sean derribados porque hay poder y autoridad en el hombre que se guarda para Dios pero sabe que aquí el Señor quiere que la iglesia se mantenga en santidad que la iglesia se guarde y reprensible en paz que seamos santos en toda nuestra manera de vivir que donde quiera que lleguemos seamos una identificación que todo el que nos espera de ser es un nombre de Dios es una sierva de Dios porque aparte que carga la ropa de aleluya del cristianismo lleva una marca y siento que porque cuando vengo a esa sierva hay algo en mí que se inquieta gloria a Dios de tal punto que no puedo aguantar que tengo que decirle sierva ahora por mí bendito sea Dios ¿sabe qué? viene un sacudimiento sobre natural para Colombia pero necesitamos los guerreros aleluya como dice el apóstol Pablo en el libro de los especios todo y todo su altura es una guerra terrible porque el enemigo se opone a que usted ore hay demasiado guerra en estos días para orar pero quiero decirle que cuando el hombre establece la oración establece una comunión con Dios y cuando el hombre establece una comunicación con Dios a través de la oración hay cadenas que se rompen Dios empieza a trabajar y no importando pastor a la distancia que hay desde aquí hasta la República Dominicana yo creo que cuando usted clama por mí aleluya en el mundo espiritual aleluya yo recibo fuerza bendito sea el Señor por eso es tiempo de levantarnos aleluya por eso es tiempo de tomar nuestras actitudes de guerra si a Dios no hablé vamos a accionar Dios no envió como envió a Jeremia predicar la buena nueva de salvación tenemos que predicar a aquellas personas que están en los opacones predicarle a la prostituta que hay un Cristo que cambia predicarle a la oración que Cristo cambia que Cristo liberta que Cristo rompe la cadena y para eso está la iglesia de Cristo para producir la buena nueva de salvación por eso ya le digo un coro que hay para esa gente que llegan a la iglesia aburrido que llegan encarados usted no ve que llega al culto y ya como la pastora ahorita estaba gozándose ahí cantando la danza y ellos se ponen así aburrido y los hermanos dicen aleluya y gloria a Dios cuando usted lo mira se quedan sorprendidos a ellos hay que cantar un coro que dicen dominicanas que yo canto mucho el cristiano el cristiano tiene que estar contenta si tiene la cara como un machete le falta arrepentimiento si tiene la cara como un machete le falta arrepentimiento verdad que sí verdad que sí le falta arrepentimiento si hermanos la Biblia dice que el que el hijo del hombre libertad es ser verdaderamente libre allá afuera cuando estábamos sin rumbo sin esperanza vivíamos maldados vivíamos allá afuera que no nos reían muchos de nosotros para mí me ocurrió el día entero pero conocimos la luz que ha escrito aquel que nos libertó que rompió la cadera pues cuando usted llega al culto cuando usted llega a ver adoro con júbilo hermano adoro con gozo aleluya que usted está vivo todavía y usted ve ese profeta que hemos tomado como consideración para predicar la palabra de Dios encontró al pueblo de Judá y al pueblo de Jerusalén distorsionado de lo que Dios había dicho y él le dijo miren vengan acá paraos en los caminos paraos en los caminos preguntan por la senda antigua y cuando usted le pregunten no simplemente pregunten caminen por ella usted sabe que significa eso que nosotros ya estamos en el camino estamos bajo la guianza de Dios que está allá arriba pues vamos a acionar vamos a caminar aleluya vamos a llevar la buena nueva de salvación levante se coja o no se si aquí lo hacen pero allá en Dominicana siempre hay hermanos que cogen su tratadito y se van a la Argentina y allí van a predicar hay hermanos que se cogen su meláforo y se lo suben aquí aquí en los hombros y empieza Cristo viene gloria a Dios aleluya Dios se ha dependido y allí empiezan a predicar ustedes de igual modo también tienen que hacer lo que dice la palabra vaya por todo el mundo y predica la evangelia a todas las criaturas el que creyera y fuera bautizado este será salvo el que no creyó oh María que nosotros no lo condenamos se condenó usted por andar bajo su propia concupiscencia ¿cuántas bendiciones tiene Dios para nosotros? ¿cuán grande y cuán amor tiene Dios para nosotros? que siendo nosotros pecadores no es castigoso el hijo de la Dios sino que se despojó de un trono y vio a morir por nosotros mas sin embargo hay personas hermanos que ustedes le creen que le enseñan la palabra y aun sabiendo que necesitan a Dios no le aceptan con su único y suficiente salida cuando venimos a los pies de Cristo es algo miren hermano hermoso porque Cristo cambia nuestro lamento en baile aleluya cuando nosotros tenemos cualquier guerra cualquier batalla venimos a la altar y solamente depositamos nuestra carga en la mano del Señor ¿por qué? porque el Señor es paz de humanidad gozo templanza cuando estamos en la presencia de Dios y sobre todo cuando estamos velando hermanos es un tiempo de velar usted sabía que velar y orar no es lo mismo usted ora señora estoy aquí pero cuando usted está velando usted está pendiente señora ¿por dónde viene el enemigo? ¿qué es lo que está pasando? y usted está pendiente que dice wow tengo que irme tres días de ayuno y sigue velando ahí pero después que sale de los tres días de ayuno dice tengo que irme tres días pero ahora me voy con la palabra leyendo la Biblia y sigo ahí pero cuando no, ahora me voy en desilicio de ayuno y lectura de la palabra cuando el enemigo viene usted mismo dice pero yo te estaba esperando donde tú estabas y cuando viene con una oferta para tentarnos nosotros por la palabra le deseo y en aventurado hermanos que se pierda la tentación el que se ponga a desilicio todo el que se desilina la corona de vida gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que siempre le llamaba Jesús por la palabra y también Jesús le respondía por la palabra el que está porque al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá usted no es cualquier cosa usted es un hijo de Dios deje de estar llorando hermanos no podemos estar llorando tanto el hombre de guerra siempre está preparado para lo que sea porque en un momento de terminar y Dios te va a decir cuando esté acostado o recortado levántate mi sierva necesito que pase la noche entera llorando porque necesito de tener una muerte que está a distancia necesito de tener un accidente y así es que te voy a usar empieza a aclamar con tu familia empieza a aclamar con lo que te rodea y usted ve como Dios empieza a hacer el milagro a veces lo turbamos y decimos bueno Señor pero tú me diste a este hijo y está realmente ya no quiere ir a la iglesia y qué está pasando con la sierva está un poquito en el muerto ya no quiere ir a la iglesia siempre está cansada necesita ayuda y oración lo que usted sabe es que depende del propósito del ministerio que Dios tiene en cada uno de nosotros así usted va a recibir ataque hay un momento mis santos hermanos que usted recibe ataque tan fuerte que usted se queda en su habitación y no quiere ni siquiera salir solamente quiere estar ahí adentro y empieza a preguntarle a Dios Señor qué está pasando Señor me prometiste que iba a ser una adoradora me prometiste que iba a ser una predicadora me prometiste que voy a hacer cosas grandes y no veo nada dile al hermano que está a tu lado tranquilo tranquilo está en sala de espera tranquilo está en sala de espera cuando estamos en la sala de espera no podemos manifestar la gloria de Dios porque necesitamos ser revisados por un médico igual a nuestro médico nuestro Señor Jesucristo y cuando somos revisados por él pues entonces empieza a sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos impiden por eso el hombre que ha tenido un encuentro con Dios tiene que estar despojado de todo viejo hombre y revestirse de un nuevo hombre según Dios en santidad y en justicia de la guerra y luego que usted está revestido de un nuevo hombre pues ahí usted recorra las armaduras de guerra para poder combatir contra todas sechanza del maligno y cuando lo haya acabado todo pues está al fin ¿cuál usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo? si usted está orando mucho usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo cuando usted empieza a adorar y a gocear en la casa aleluya es gloria o sea un rojo de cadena o sea igual mi familia tiene enemigo allá mira cómo está la hermanita ya mismo le apago ese gozo viene el hijo y empieza a ofender a la madre viene la guerra por los hijos viene la guerra muchas veces por el esposo viene la guerra por la vecina viene o sea el enemigo no se queda quieto pero quiero decirle algo a tu hermano nunca mire a su hermano sino que lo que hay detrás de él que no es ser es el enemigo que va a utilizar a todo aquel que no esté orando entonces usted no se puede enfocar en su hermano por eso el señor nos mandó a amarnos los unos a los otros a que usted cuide la espalda de su hermano a cuando su hermano se sienta débil usted lo restaure como un espíritu de la sedumbre hermano y diga Dios tú si puedes levántate en fe de guerra levántate que antes de que tú naciese que Dios te había santificado te había dado por el profeta a la nación hay palabra tan fuerte que Dios pone muchas veces en mí que yo tiemblo para Dios manda otro me manda otro y el señor me dice pues mira que el pueblo abandonó a ti fuerte yo te estoy y me dice tú no estás aquí en esta tierra porque tú quieres estás aquí porque a mí me ha pasado y el momento que viene en guerra en mi vida que yo digo como dijo Beremia wow señor yo no voy a predicar más son demasiado fuertes las palabras quien las puede escuchar y ahí más sin embargo el señor me dice esas son las necesarias para la salvación del alma por eso cuando Dios nos da una palabra no las podemos callar por eso es necesario que nosotros como hombres y mujeres nos revisemos todos los días y les preguntemos señor en qué te he fallado si suena la trompeta no puedo ir contigo pero es necesario que nos sentemos nos analicemos para saber cómo estamos delante de la presencia de Dios porque usted sabía algo Cristo viene Cristo viene y la Biblia dice que viene a tomarse a sí mismo es decir que nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que caminar conforme a la verdad a la sanidad y a la justicia de Dios ¿por qué? porque el mismo Dios con voz de mando con voz de alcano y con trompeta de Dios desesperada al cielo y los muertos en Cristo resucitarán brilla y luego nosotros nosotros no los que andamos chileando no los que andamos calumniando en el mano no los que andamos menospreciando en el mano sino nosotros los que somos buenos los que estamos en alta lo que estamos restaurando a nuestro hermano lo que estamos haciendo a la voluntad de Dios seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestra mano y aquí siempre nos vamos a rezar el amor a la ventura y aquí acabamos a estar diciendo santo 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 y el glase aleluya aquí vamos a decir santo 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 y santo aleluya imagínense usted por un segundo mirando este cuerpo vistiéndose en un cuerpo incorruptible aleluya y caminando por esa calle como de oro y el mar como de cristal porque como porque un color que es difícil de explicar porque las cosas espirituales son difícil de explicar porque son profundas así que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener actitudes de guerra tenemos que tener autoridad el mundo espiritual es más real que este sabe usted que si usted no está sometido a Dios ni a la palabra usted no puede entrar al mundo espiritual porque ninguna profecía que no viene por la escritura no es aprobada arriba pero el mundo espiritual es irreal hermano no sé si a usted le ha pasado que es un momento que usted se vuelve y se está soñando que lo están persiguiendo y que de repente aleluya lo van a agarrar y cuando usted se espanta se espanta asustado cuando usted siente que estaba pasando ahí en el momento y usted dice no pero que es esto eso es navegar en el mundo espiritual sentir las cosas que no son como si fuese usted ha visto a Dios no ha visto a Dios pero lo siente y eso si es bueno porque no vemos a Dios pero lo sentimos ¿saben por qué? porque nuestro Dios tiene más de las mujeres nuestro Dios tiene rocas y hablas nuestro Dios tiene tiempo viva avanza Dios ahora bien los que no pueden abogar son el centavo que es eso que están ahí y así y así no lo tienen poder hermanos el único que tiene poder absoluto se llama el que controla en el cielo la tierra y ahí debajo de la tierra la gente dice que los demonios no 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 más bien pastora decía yo que hay lujo que le dan los números a los hermanos no a los cristianos a los que están allá afuera porque nosotros nosotros no y usted va muchas veces me tocó ir pastora y yo veo que la casa del rujo se está cayendo está volada está sucia y como es que le dice te voy a dar los números para que te haga un millonario pero si su casa se está cayendo juega los dos y hasta el millonario tú porque son mentiras la biblia dice bienaventurado el varón que puso en Dios a su confianza y no mira los soberbios ni los que se debían traer la mentira ya han visto lo que dijo esto veo que allá afuera que tienen unos cuadros en la casa le llevan comida le ponen de todo y cuando la casa coge fuego también se quema el cuadro pero si es un Dios ¿por qué no se ha quedado el cuadro y apaga el fuego si no se quema porque la biblia dice que los ídolos no tienen poder dice la palabra que tienen boca y no tienen mano y no palpa tienen pie y no lo pueden mover pero Cristo dice la palabra que uno creaba y semejanza dice que metió su mano en un nodo para darnos forma y mire bien usted tiene la mano hágale hacia la mano si eso es usted que la puede mover imagínese que el que está sentado y da usted gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todo se cumplirá en el nombre de Jesús y usted dice gloria y él dice salud hágase eso póngase eso aquí y usted muchas veces dice quiero poner la cama así quiero poner el abanico allí quiero poner el muro allí usted está hablando pero también lo vamos viendo porque aquel que lo diseñó él sí sabe lo que hizo y usted cree que el diablo se va a quedar quieto no pero a veces yo digo que el diablo era bruto o es bruto sigue siendo bruto porque usted estando ahí arriba teniendo todas aquellas cosas porque lo perdió pero no se queda tranquilo usted y yo tenemos una semejanza que él quiso y nunca se le pudo pero se lo dio a nosotros para que sea la representación que Dios sobre la tierra por eso adoré a Dios que en el campo haces en la sucija gloria no digale Dios por el pueblo bendito sea el Señor aleluya gloria gloria salió a Dios salió a Dios gloria 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 Porque hay una guerra en el mundo espiritual por esa descendencia que viene allá adentro. Por eso sientes que tu cuerpo muchas veces se te cansa. ¡Oh, Dios mío! Lo que hay ahí va a tratar de ir a la nación es porque es una promesa que Dios te guía. Es una promesa que viene. ¡Uy, canalla, amasó! Es una promesa fuerte. ¡Uy, canalla, amasó! Ojalá, amasó, ando, lento, sana, naico, lenzo, mi callo, barnaquí. Dice el Señor, recibe un abrazo, pastor, abrásela. Oye, ese abrazo te lo envía el Señor. ¡Aleluya! No te amedrantes. Yo empecé la obra y la voy a terminar. ¡Uy! ¡U, canalla, amasó! ¡U, canalla, amasó! ¡U, canalla, amasó! Cuando estés en tu casa, dice el Señor, solamente cántame, adorame. Que cuando tú adoras, siempre... ¡Ay, ay, ay! Se rompen las cadenas. ¡Oh, se rompen las cadenas en el mundo espiritual! ¡U, canalla, amasó! ¡U, canalla, amasó! ¡Ay, ay, ay! ¡U, canalla, amasó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, aleluya, 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 aleluya! ¡Oh, mi alma, adora tu presencia! ¡Oh, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón! ¡Guárdalo, guárdalo que no se dañe! ¡Que se mantenga puro así como está! Amén, lo muevas fuerte Amén, ya va mucho El momento que te sentiste Un momento determinado, cansada Y decía, Señor, ¿cómo lo haré? Ya no tengo fuerza Es una pasada Es una pasada Es una pasada Recuerda que Dios fue quien te traje Estos caminos, puja y angosa Y sabes que voy a estar ahí Al momento de dar algo Me voy a ser presente Seré yo el que esté ahí Recabasó Como esto toda la mañana Tu casa, tu habitación Envasa Con los caminos a uno en la sala Pesos Demasiado guerra Oye, eso es una guerra Hasta por el matrimonio El diablo no quería que nada de eso sucediera Es una guerra en los aires Pero esta mujer El diablo se levantó Él no quería que se casara No quería que no quería que tuviera familia Porque lo que viene de ese vientre Bastante de unas naciones Aleluya Aleluya Si están aquí en la misericordia Debería de los procesos Demasiada guerra Pero los pastores de rodillas Señor Toma tu el control Aleluya Toma el dominio Dile Todavía estoy adorando Y le digo ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Wow Pero el Señor me está hablando Y me está diciendo Ese milagro fue peleado Ese milagro fue peleado De parte mía Dice el Señor Wow Lo que Dios me está dando En el espíritu Buscar Lo veo Acatado de manos Aleluya Oh Santo Y lo veo Oh gloria a Dios Que se están demontando De un avión Porque van a predicar Mientras ella Adora tu predica Porque tienes un don de maestro Fuerte ese hombre Oh hombre Dios siempre tiene algo fuerte Depende de Dios Cuando se empleado El diablo tierna Porque habla palabra Tierra física Eres mi profeta Dice el Señor Dios mío Dios mío Por todo aquel ministerio Muy fuerte Uy Uy Tienes un don fuerte Un don de liberación Muy fuerte Hay paralíticos Que se van a parar Cuando empieces a adorar Dice el Señor Dice el Señor Que tú acá Y tú acá hay un musa Uy 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 Recibe más Recibe más Recibe más Recibe más 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 No ha visto nada Todavía para los Próximos días No ha visto nada Te veo durmiendo En una revelación Y veo que en la revelación Te están persiguiendo Uy Y ha visto que Porque no tienes salida Para que estén En ese lugar sin salida Usa la bolsada Que tienes espirituales Uy Tienes alas espirituales Uy Guber Ve un personaje blanco Que se para en tu habitación Urenti Urenti Y te observa Oh gloria a Dios Cuando duerme Dice el Señor Que el ángel de Jehová Vas a bailar Amar Recibe más Es que el diablo no podrá detenerlo que voy a hacer contigo en los próximos días en Guajajuma la casa le coseca una uca le di a tu mano la llosa madre toda guerra nacerá madre toda mente turbada dame la mano eres un evangelista el Señor pero el Señor quiere que tú entiendas su propósito mírame Dios te ha faltado muchas veces de la muerte ¿tú sabes por qué? porque eres un evangelista internacional ¿sabes qué significa? que Dios te lleva a diferentes lugares predicando su palabra pero Dios tiene que hacer un trabajo muy profundo en ti profundo, profundo porque necesita llevarte con palabras proféticas y sobre todo a mente palabra bandagón tú no debiste nacer en este mundo pero a Dios le plasió porque el diablo no quería que lo hiciera y si estás aquí es un milagro de Dios ¿me entendiste? tú 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 eres el que Dios ha elegido para publicar la buena esa canción ven todos los que están aquí todos los que están aquí son tus hermanos todos los que están aquí somos tus hermanos pero Dios le llama con un misterio fuerte porque Él quiere hacer cosas y el Señor te ama te ama te ama de tal manera que muchas veces ya ha presentado la vida pero así como el Señor no ama se dijo de hacer a la vida tú necesitas a Dios urgente profundo porque tú necesitas una recontaminación de la vida ¿me entiendes? para que Dios lo pueda hacer tú ves lo que estás sintiendo en tu cuerpo como la presencia que te cubre y como tus ojos quieren llorar el Señor está trabajando pero Él quiere hacer algo más profundo más profundo así que déjalo que haga lo que Dios va a hacer en ese momento estoy aquí en esta noche sé que lo que Dios va a hacer es grande porque el Espíritu va a hacer el agravamiento Espíritu igual este símbolo va a hacerlo va a ser rápido si le daría la oportunidad profundamente de acceder a lo que Él quiere Santo Celso Aleluya a su nombre a su nombre Aleluya ya mismo para terminar vamos a esperar a la pastora y el esposo se pongan alambre vamos a hablar por ellos Aleluya para que sea Dios fortaleciendo a tu guerrero verdadera que ha sido un placer poder compartir con ustedes bendito es el Señor ver gente de Dios gente que también se guarda bendito es el Señor poderoso vamos a hablar por ellos fortaleciéndoles y que es el Señor que le siga guiando bendito es el Señor yo quiero que vean ustedes abriendo sus ojos miren la puertitud ve ese reparente que está ahí ahí porque Dios está ahí crecimiento está creciendo y el Señor y el Señor ha visto sus labios el Señor sabe que ustedes se desprende de todo para hacer su voluntad hay momentos que llegan a actividad que no hay nada pero Dios provee porque Dios está con ustedes y lo que Dios les prometió no va a cumplir ustedes no están solos aunque hayan momentos que lloren aquellos momentos que se sientan como sin fuerza Dios siempre a su favor y el que confiere contra ustedes lo hará sin el Señor y si lo hacen sin el Señor delante de ustedes caerá porque se guantarán oye siento esta palabra fuerte pero tengo que soltarla Dios no quiere alianza con todo el mundo ¿qué pasa? porque están preparando en esta congregación hombres y mujeres santas y algo que tienen ustedes en el cielo es un cero por mi casa dice el Señor que vas en la que vas sepa prepárense para que vean la gloria por ver que esta casa será mayor que la primera porque veo jóvenes multitudes que tienen entrando por esa puerta de los gente que están enfermos y voy a poner aleluya en sus manos el mentor para sanarnos voy a poner la palabra verdadera no palabra vulnerada sino palabra pura alamados a Dios solamente le pido que aguanten un poco más aguanten un poco más a un paciente que este día van a recordar esta palabra que ha sido profetizada en esta noche que rabacanda son y escuchen bien no simplemente se quedarán ahí Dios va a levantar a ti líderes responsables para que cuando usted esté predicando en diferentes países pues aquí hay líderes responsables ay 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 sí porque nada más no estarán aquí pastor prepárense porque Dios los lleva a restaurar matrimonio Dios los lleva a restaurar aquellos que están dañados Dios los lleva a enderezar a aquellos que están torcidos y verán esto mucho y se verán y confiarán porque lo que Dios va a hacer ay 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 le va a callar la boca al diablo y a muchos que hablaron a muchos que no creyeron que hoy ustedes estuviesen aquí dile diablo estoy aquí sí porque Dios me habló y cuando Dios me habla lo que me dice se cumple Dios Él recibe fuerza nunca pasó en la calle fuerte de cada la saca a la iglesia y la saca aquí allá la saca la 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 yo soy el que mando yo soy el que estoy contigo aleluya yo soy el que amo las cosas ay aleluya es grande porque veo antes de Dios moviéndose de manera poderosa y veo como una fila de confidence están al caballero vienen entrando por esa puerta porque llegó el tiempo de la multiplicación aleluya el tiempo de la multiplicación llegó a esta casa joder y a Dios joder y al harón el nazareno joder y al cordero de Dios se caiga caiga caza prepárense las jóvenes de la iglesia porque Dios cuenta con ustedes para, aleluya, para interesar a esos que vienen entrando prepárense, Dios demando de ustedes más humildad Dios necesita de ustedes más carácter porque vienen gente con problemas y Dios la va a usar a ustedes para prestar a esos jóvenes oh gloria a Dios, vienen jóvenes que han sido víctimas de la depresión y ustedes van a trabajar con esos jóvenes, aleluya Dios mi amadora, mi amadora padre, gracias por ello padre, gracias gracias a Dios oh gracias, porque te ha nacido Dios padre oh gloria a Dios aleluya oh mi amadora que bueno es Dios Dios es bueno gloria a Dios aleluya y para siempre somos un misericordioso